Tios, que es que me estoy dando cuenta que es que le doy más importancia al aire que a las cosas, tío Pues yo estoy más a gusto que en brazos Mira, yo os voy a decir una cosa, chicos, yo todo el canuto está bueno Yo lo que es, es que yo os quiero muchísimo Vosotros sois una bellísima persona, yo os amo con locura Soy lo mejor del mundo que me ha pasado Esto está buenísimo y sois muy grandes Oye, a tu gato, ¿qué le pasa? Sí, el gato es mío y me lo follo cuando quiero ¿Qué coño pasa? Vamos a ver, Funky Man, que ya tenemos la camiseta del gato es mío y me lo trisco cuando quiero, ¿eh? Y la taza también y el postre Pa que te lo trisque donde y como quiera Que pa eso es tuyo ¡Ea!